Que le pongan doña Gaby y es otra historia. Así como tú que te vas a poner ya de buenas o no. Yo estoy de buenas todos los días. Sí, ok, díselo tu cara. Ah, bien, pues es que estamos listos para saquear a los famosos con nuestro querido, que hoy viene de Pipe Guante, Lalo Parrillo. Oye, yo me levanté y dije, ¿qué le pongo? Yo nomás así para combinar contigo. ¿A dónde vas después de aquí, amigo? A tramitar el aumento. Eso. Yo voy contigo. Habla por todos. No, a ver, vamos a comenzar con el chisme, ¿les date? Venga. Hace rato vendieron que William Levy se había encuerdado en las redes. Pues sí, mijo, otra vez se volvió a encuerar. Pero vamos a ver la fotografía. Es el primero estoqueando. Mira, nada más. Esa es tu forma de encuerarse. Pues nada más enseñando pechito. Lo que yo no entiendo es por qué se toman esas fotos y así como la cara así como para arriba. Se parece a Lambda, ¿no? Sí. Ajá, tiene mucha ondita como de Lambda. Sí, está generoso este muchacho, ¿eh? Pero a ver, explíqueme cómo. A ver, tú que te la pasas tomante fotos, mijo. ¿Por qué la cara así hacia arriba? Hay que buscar el ángulo, amigo, la luz. Ahí se le pierde el ángulo. Ahí le veo casi los mocacines. No, pues espérate. Mira, está bien iluminado, no solo en las ojeras. William puede hacer lo que quiera, ¿ok? Está bien. Ahora, te voy a consentir también. Así hablamos de encuerados. Uno que también se encueró y que dio mucho de qué hablar, David Cepeda, con quien hizo varias novelas en Miami. No, ahora sale bien vestidito. Vamos a verlo porque lanza nueva película. Se llama, al parecer se llama Abogados. Dicen que podría ser del Güero Castro. Ayer lo anunció en sus redes sociales. No, película, porque pone el iconito de película y dice que próximamente, producida por el Güero Castro. Me imagino que debe ser una película. Esta es la pista que nos dan con José María Torres. Sergio Basáñez. Sergio Basáñez. Ay, amo a Sergio Basáñez. Se ve que va a estar buena. Si es película, va a estar buena y salen por lo menos vestiditos, ¿no? Sí. Ahora, otro que también, ese también se encueró, lo cacharon en las redes porque subió fotografías, pero después ya se casó, ya se volvió muy portadito, es Pablo Lail. Y Pablo Lail es un papá bien orgulloso. Vean nada más lo que tiene que sufrir un padre cuando su hijo le presenta un examen. Mazatleco, a verlo. Vean qué linda la maestra de Mauro. Qué caritas felices todos. Nomás le fino a este. Es el chameco. La escuela es lo tuyo, Nico. La escuela es lo tuyo, Nico. Pablo es amigo mío y tiene un sentido del humor tan divertido. Está bien por acá, la cabeza. Le cambió todo, le cambió todo, pero está bien el orgulloso de su hijo y pues la maestra también que lo apoya, los motivan, entonces ya saben, la escuela es disfrutable y es aprender por lo que pueda. Eso, muy bien. Ahora, él es muy amigo de Gretel Valdés y decían que en las arquías había muy mala relación, que se llevaban mal entre todas, ¿se acuerdan? Que salió de pleito esta, Cintia Clip y todo. Bueno, pues tuvieron una función en la República Mexicana y Gretel Valdés se ve que se lleva perfecto con el elenco porque hasta quemó a uno de ellos. ¿Cómo? Vamos a ver. ¡Mierda, amigo, amigo! Vale, la fiesta sigue. Pepe, 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 pepe. Ayer, ¿qué tal, Maribel? La fiesta, todo lo que traía. Ah, claro. Ahora bailen, órale. Pepe, 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 pepe. Pues miren, traen buena relación, en la carretera y todo. Ahora, hay que aclarar, esta Victoria Rufo estuvo muy malita. ¿Qué tuvo? Tuvo que suspender la función, que se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Dio la primera función, la segunda ya no. Y Jacqueline Andere dio a conocer, en medio de la función, que se habían tenido que llevar esta Victoria Rufo y alguien tuvo que suplirla. Entonces, estamos al pendiente. Ojalá que esté muy bien y mandamos un beso grande. Exacto, para ver si mañana podemos tener detalles de cómo se encuentra Victoria, que esperemos se encuentre muy bien. Ahora, Gretel Valdés es amiga de Carla Díaz. Y Carla Díaz, ¿se acuerdan que cuando estaba en jeans, en JNS, pues supuestamente tenía pleito con dulce? Y también se dijo que Sherlyn no se llevaba con dulce cuando estaban en un grupo musical. Exactamente. Decían que entre ellas no había como buena química y todo. Pues miren, de esta forma ellas desmienten que no haya una buena química con dulce María, que ayer fue su cumpleaños. Se fueron de rebelde, ¿verdad? Pues miren nada más, le cantan las mañanitas. Ya ven, pues de esta forma. Ni Sherlyn y... O sea, sí se llevan bien. Sí. Ya la felicitan en su cumpleaños y todo, pues claro que sí. Son amigas de toda la vida, sobre todo Sherlyn y Dulce María son amigas de siempre, de verdad. O sea, era puro chisme, ¿no? Sí, puro chisme. No, no, no. Oye, ¿pero qué les parece si le regalamos a la gente? Ah, ¿eso nos encanta? Yo digo que regalé su estolaje, que sí.